Trascenden reuniones de autoridades vinculadas al tema, para la fecha ya están definidos la mayor parte de aspectos de la romería. Sigue el protocolo de trasladar a la imagen a la Virgen del Cisne, con la gracia de Dios, el 17 de agosto, que sale desde el santuario, hasta llegar aquí a la Iglesia Catedral el día 20 de agosto. La Iglesia Catedral y la Dioses de Loja está motivando a todos los fieles, el santuario y el Cisne también, a usar todos los protocolos de bioseguridad. De manera terminante se está comunicando a quienes asistirán a los templos que deben atender recomendaciones. Obligatorio mascarilla para entrar en los templos, que por la imagen hace su barrigo. Igual en la Iglesia Catedral toda la temporada de la estadía de Iyacá. Durante la caminata también hay algunos aspectos a tomar en cuenta. Donde se puede generar una cercanía fuerte es el momento de cargar la imagen. Por eso que pedimos a los fieles educarnos, disciplinarnos, ¿no es cierto? Disciplinarnos para poder acceder a la imagen. Y se estaba conversando con el Padre Sócrates de que dentro del cordón debe haber alguna persona con desinfección para llegar a lo que es la urna de la Virgen. Ya cuando la imagen llegue a Loja esperan desarrollar algunas actividades programadas. Sobre todo los días previos a la celebración del 8 de septiembre. En las noches del peregrino con la presencia de la imagen queríamos hacer de 8 días. Desde el 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre. Hemos quedado en 5 días para no aglomerar mucho a la gente. ¿A partir de qué fecha? Desde el 4 de septiembre estaremos con las noches del peregrino. Y también con todas las actividades que los priestes devotamente traen acá, como es la danza, como es la banda de pueblo. ¿Los castillos? Los castillos también continúan. En los días regulares se activarán las celebraciones religiosas de acuerdo al cronograma en la Iglesia Catedral. La Iglesia abre sus puertas a las 5 y media de la mañana. Tendremos las Eucaristías 6 de la mañana, 7, 8 y media, 10, 11 y 12. En la tarde queda un poco libre para que la gente pueda visitar la imagen, rezar. Y a las 3 de la tarde retomamos las Eucaristías 3, 4, 5 y 7 de la noche. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.